Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches por decir algo, porque la verdad es que estoy indignado con el aparizamiento que ha sufrido Gabriel Araujo. Me parece verdaderamente lamentable, y además no solamente a él, que estaba localizado, porque realmente estaba localizado. Participé con él, él viene a pasar un... que fue además el directo más visto en YouTube, la reunión secreta, y él explicó perfectamente cómo funcionaban los policías infiltrados, que son los que están provocando los altercados, y no me cabe duda que su persona, su cara, estaba en manos de los servicios de información, y a la hora de que pisara ese territorio, digamos, tan peligroso hoy en día, que es territorio Comanche, por la policía, le iban a palizar, como también pasó la semana pasada con un periodista, periodista digital, José Cárdenas, y como ha pasado hoy, que ha salido en la prensa con un periodista del Mundo y otro del diario El Español, que los han detenido, esposado y han estado en el calabozo, los han soltado a las seis de la mañana. Y han sacado un comunicado, digamos, diciendo estos dos grandes medios, que bueno, son medios liberales, incluso El Español es más progubernamental, diciendo que las denuncias son falsas, y que probablemente sea un atentado, bueno, han denunciado los hechos como un atentado contra libertad de prensa. En mi caso particular, que estoy monitorizando toda esta cuestión, yo, por ejemplo, yo no puedo pisar aquel territorio, porque formo parte de una asociación que sentó en el banquillo hace seis meses a Mercedes González, que hablan de ella como futura ministra del Interior, y yo sé que si voy allí a mí me apalizan. En una esquina, en el metro, o sea, yo, en cuanto estoy allí, me localizan, porque están haciendo fotos y porque los servicios de información en España son elementos represores de los patriotas y de la gente honrada, como Araujo, como Cárdenas y como estos dos periodistas. Ellos te imponen una denuncia absolutamente falsa, van, lo hemos visto, dos secretas con porras extensibles, entonces, en mi caso, yo, lógicamente, no voy a ir allí. No porque no tenga ganas, que me gustaría estar con mis compatetas, sino, básicamente, porque tengo un sentido de la supervivencia, que, lógicamente, creo que puedo estar haciendo un mayor servicio a la sociedad e informando en Twitter, en X, y viendo vídeos, por ejemplo, que están saliendo en el extranjero, verdaderamente horribles, porque aquí en España, al fin y al cabo, hay un poco con toda la información, por parte... Don Guillermo, vamos a poner vídeos para ir calentando el asunto. Voy a poner un vídeo de un individuo, que en este caso, sí lanzan una pelera a un agente, pero tras cargar, cogen a otro joven distinto y es golpeado y directamente detenido, y es golpeado y detenido, precisamente, por el cabeza huevo, que es uno de los infiltrados. Veanlo. ¡Gol! ¡Solid! ¡Solid! Ahí hemos visto directamente como un policía infiltrado, que lo hemos sacado antes, que era el que montaba altercados, luego detiene a este chaval que no tiene nada que ver con la agresión, que es verdad que esa agresión hay que condenarla porque le tira una papelera a un policía. Pero le detienen, no vamos a sacar el resto de imágenes, le tratan con una fuerza desmedida, con una brutalidad desmedida que yo no he visto que se trate así, por ejemplo, a los proetarras en las vascongadas cuando se manifiestan con votos sierras o a los golpistas en Cataluña cuando estaban dando el golpe de Estado. Efectivamente, la verdad es que estamos viendo una violencia absolutamente desproporcionada que roza o entra directamente en lo criminal y en lo terrorista. Las cargas de ayer fueron cargas absolutamente terroristas. Hay una intencionalidad política de imponer un relato de que las concentraciones son violentas. Entonces, todo funciona como un set de la sexta. La sexta conecta y enfoca a alguien levantando el brazo y enfoca a alguien con una bandera de la guila imperial, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí ya todo es violencia. Y hay una intencionalidad de neutralizar este movimiento absolutamente pacífico, absolutamente espontáneo, transversal, eminentemente patriótico. Entonces, ese relato se les está cayendo porque estamos viendo a las UIPs como bandas de la porra por los callejones, quitándose el vercro con el sumo de identificación y apalizando a la gente. Es más, la semana pasada, al poco de comenzar todo esto, el Ministerio del Interior ha licitado y ha comprado 8.000 botes lacrimógenos, 8.000 botes de gases lacrimógenos, como un pedido extremadamente urgente, porque, lógicamente, se estima que esto va a durar un tiempo. Entonces, esa es la voluntad política. Ojo, estamos hablando de botes lacrimógenos que están considerados munición de la OTAN. Eso es muy importante que lo sepa la gente, porque esos botes lacrimógenos están homologados, están certificados por la OTAN. Y, por lo tanto, son munición absolutamente militar. O sea, hemos visto aporrear a niños, a menores, gasear a ancianos. Los hemos visto a los secretas con porras extensibles. Hemos visto imágenes que nos han helado la sangre y que, de alguna forma, denotan, efectivamente, primero, que el gobierno está absolutamente enloquecido y que la policía requiere una absoluta depuración en los mandos. En los mandos políticos. Hay que echarlos a todos. No puede quedar ni uno. Vamos a poner imágenes. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, los jóvenes impasibles ante los disparos de las pelotas de goma. Que hemos visto cómo se estaba yendo la gente y los disparaban pelotas de goma. Cuando la gente se iba tranquilamente. Vamos a verlo. Y vamos a poner otras imágenes de los excesos de las intervenciones policiales de estos días, que se cuentan por decenas. ¡Está grabado, cabrón! ¡Está grabado, cabrón! ¡Está grabado, cabrón! ¡Está grabado! ¡Uy, uy, uy! Ya está. ¡En el cuero! Bueno, es que son imágenes terribles las que estamos viendo. Y hay una cosa muy importante, que hemos visto la policía utilizando gas pimienta. Yo, aquí en España, yo no había visto utilizar la policía gas pimienta para disolver manifestaciones. No solo gas lacrimógeno, sino también gas pimienta, pero a lo bestia. A ver si nos suben el volumen. ¿Me oyen? Sí, ahora, ahora. Sí, efectivamente. Han pedido un refuerzo de 8.000 gases lacrimógenos que se utilizaron el primer día y que gasearon a mujeres, ancianos y a niños de una forma absolutamente desproporcionada. A mí me gustaría resaltar lo que has comentado de ese fusilamiento. Eso era un paredón. Esos chavales eran como los fusilados el 3 de mayo, después del alzamiento del 2 de mayo. Pero, verlos a seis menores, al menos, yo creo que los menos uno, que era el que estaba en el centro, cómo estaban recibiendo disparos a la cara. Hay uno que prácticamente se la parten. A los chavales, al pecho, cómo se van hacia atrás. Y cómo se mantienen impasibles y les siguen disparando como si eso fuera, yo que sé, un pato de feria. Es verdaderamente la deshumanización más extrema que jamás me podía imaginar que tuviera la UIP, la policía. Porque yo siempre he sido históricamente ofensado de la policía. Pero ahora, lo voy a decir, estoy absolutamente decepcionado y enojado. Y esa policía necesita una reforma. Porque es una policía política, lo ha demostrado. Está en servicio del PSOE, como lo estaría en su momento hacia el PP o a cualquier otro partido político. Por lo tanto, necesitamos una policía profesional, absolutamente profesional. Y los mandos tienen que ser profesionales. Y que sean capaces de decir no cuando el cargo político le ordena masacrar a la población, que es lo que ha podido pasar. Me gustaría destacar dos cuestiones. Primero, el apalizamiento de una familia de gitanos. Eso lo hemos visto ayer a la madre. Y el chico le dice, es que han pegado a mi madre. Es que me parece verdaderamente increíble. O sea, unos gitanos que pasan por ahí. Por cierto, hemos ofrecido asistencia jurídica gratuita a esa familia y hemos informado a los colectivos gitanos de ver cómo se apaliza. Por orden de Marlaska. Porque luego este Marlaska va a ser el inclusivo. Y por otra cuestión muy importante. El comportamiento de las UIPs ayer fueron de salvajes, de bandas. Parecían bandas latinas. Lo que tenía que haber dicho el alcalde y la presidenta de la comunidad es una petición, una exigencia, de que salieran automáticamente a la ciudad. Porque ahí en la ciudad estaba sitiada y siendo saqueada. Esto era como el saqueo de Roma, prácticamente. O sea, me veía por las calles y digo, pero ¿cómo se puede ir pegando a la gente? O sea, estos son como turbas, como un ejército de ocupación, que le dan carta blanca y al saquear el saqueo de Amberes, por ejemplo. Y otro tipo de cuestiones que pasaron hace ya muchos siglos. Esto es una mancha, una mancha casi imborrable de la policía. O sea, puede ser que ellos no sean conscientes, porque viven a lo mejor muchos ellos en el porrazo diario y en infinidad de problemas. Pero tienen que ser conscientes que quien les ha empujado a esta situación tan extrema ha sido este gobierno, que es un gobierno criminal. Empezando por Marlaska y el delegado del gobierno, que ojalá caben en la cárcel. Porque lo que han hecho es… Vamos, eso no lo ha hecho ningún dirigente español. Ni siquiera en la época de Fernando VII. O sea, masacrar a tu propio pueblo, ya nos gustaría a nosotros que defendieran esa verja, que es la de Ferraz, como la de Melilla. Que esa sí es donde tienen. Y esta es su IP, es una buena temporadita en Ceuta y Melilla. Y que realmente ejercen su función, que es defender a la nación y al pueblo español. Y no dedicarse a masacrar, porque los hemos visto masacrando a mujeres y niños. Anda por razos a mujeres en riñones, como yo nunca me he podido imaginar, como le han dado a Gabriel Araujo. Que está el pobrecito dolorido. Y lo que no habrán hecho con estos periodistas del mundo y del español. Por cierto, el periódico El Mundo pertenece al medio de comunicación más importante de Italia. Probablemente esto es… Allí va a ser al Corriere de la Sera. Allí va a ser noticia. Y la imagen que están dando en todo el mundo de la policía española… Porque allí, claro, a ver quién les explica que es el gobierno el que manda. Allí están quedando como auténticos sicarios. Les he visto, por ejemplo, unas imágenes en Singapur, que realmente hay muchas imágenes que no se están emitiendo aquí en España. Por pudor y por vergüenza, porque realmente esto nos humilla a todos, este salvajismo policial. Pero estoy viendo imágenes, como digo, en países del lejano oriente. Y es veramente esperudnante cómo tratan a la población. O sea, en la vida nos podríamos imaginar que en democracia tuviéramos una policía que, en vez de garantizar los derechos, que es el derecho a la libertad de concentración, manifestación y expresión, a palizar a mujeres y a niños. Eso sí, la sexta diciendo que terribles violentos porque han tirado una lata de cerveza o una Coca-Cola. Cuando hemos visto en otros sitios, como en Vascongadas o en Cataluña, que tiran cóctel molotovs con las motosierras. En fin, o sea, y ahí jamás han utilizado el gas pimienta. Jamás. ¿Eso qué significa? Que quieren reprimir. Quieren mandar, señor Rocafort, un mensaje a navegantes y quieren imponer el miedo. Don Guillermo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un fuerte... Fuerza, fuerza. Gracias por la información. Sobre todo a Gabriel Araujo. Mucho ánimo. Estamos con él. Y recuerde, hay que resistir y vencer. Resistiremos y vencemos. Ahí estamos. Siempre. Siempre. Por España.